El flamante ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q, quien nos va a dar a conocer las prioridades que tiene su sector y cómo él ha venido apreciando el avance en lo que es materia de inversión en infraestructura, en transportes y comunicaciones. ¿Cuál es el panorama con el que recibe esta cartera, ministro? Buenas noches. Bueno, pues, hemos recibido una gestión avanzada que tiene logros importantísimos. La línea 2 del metro, la carrera longitudinal de la sierra, la red dorsal para el desarrollo de las telecomunicaciones y la idea en la gestión va a ser continuar con esta agresiva política de expansión de la infraestructura, ¿no?, para seguir contribuyendo con el crecimiento y con el desarrollo del país. Son una serie de proyectos de infraestructura que ya están encaminados. ¿Cuál cree usted que generarán ese cambio? Una de las principales políticas del gobierno es la conectividad en las diferentes regiones de nuestro país. Sí, entendemos la conectividad en un sentido muy amplio. Había mencionado proyectos que tienen que ver con la infraestructura vial, pero también en el lado de las telecomunicaciones. Lo que esperamos con las infraestructuras que se están creando en estos dos temas es lograr una mayor inclusión de poblaciones que han estado alejadas de los servicios de telecomunicaciones, que han estado alejadas de los mercados. Y, como mencionaba el canciller, ir llenando toda esta agenda para integrar a las unidades productivas de todo el país a un esfuerzo exportador, a una integración con la economía global. Una de las preocupaciones es que el servicio de Internet pueda llegar a las zonas más alejadas. ¿Cómo ve esta situación, el trabajo que se ha venido realizando? Que, por decir, los escolares de las provincias, de las comunidades más alejadas tengan acceso a esta información, que es gracias al Internet. Así es. El desarrollo de las telecomunicaciones es esencial para lograr el desarrollo. Nuestros niños tienen que tener acceso a las tecnologías y lo que habíamos notado hasta hace algún tiempo es que habían diferencias notables en el grado de acceso a estos servicios. Entonces, lo que se está buscando es que haya igualdad de oportunidades para todos llevando los servicios especialmente a zonas que están alejadas de los principales centros urbanos. Estos son sitios en la parte rural, sitios localizados en la Sierra del Perú, sitios en la selva. Ha habido proyectos recientes que han permitido mejorar las capacidades de la banda ancha, por ejemplo, para atender toda la zona de Loreto, de Iquitos. Y la idea es continuar con esos esfuerzos. La llegada del 4G a Lima, solo por ahora es en algunos distritos. Quizás hay un trabajo ya pendiente, usted ha podido ver, para que llegue quizás a otras regiones, quizás antes del 2016. Bueno, hemos asumido la cartera hace unos minutos, entonces esperamos tomar nota de los avances que hay. Lo que siempre hay que entender en estos temas de nuevas tecnologías, pasa con muchos bienes durables también, es que llegan con mucha facilidad a los principales centros urbanos del país. El reto que tiene un país como el Perú, con una dificultad geográfica como la que impone tener la sierra, la selva, con las características que tienen, es que estos servicios puedan llegar a esas zonas. Entonces, las políticas están enfocadas, no solo a facilitar la llegada de los servicios a las zonas urbanas, que había mencionado, sino que en esta administración se está haciendo un esfuerzo especialmente importante para que estos servicios lleguen a las zonas que tradicionalmente han estado marginadas. Muchas gracias, Ministro. Indicaría para terminar, Josefina, de que el flamante Ministro de Transportes y Comunicaciones es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Economía por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó estudios de doctorado. Nosotros... Gracias.